Muy bien, acá llegó la gente. ¿Cómo le va, Mónica Gottfreud? Estoy más alta. Estoy más alta que yo. ¿Por qué será? ¿Vamos a sublimar? Vamos a sublimar sobre madera. Buenísimo. ¿Te parece? Sí, me encanta. Y les quiero explicar primero cómo preparamos la superficie para después sublimar. Vale. Sobre un fibrofácil vamos a dar una base de base acrílica blanca, parejita, ¿sí? Y luego, una vez que se secó, vamos a aplicar el polímero. ¿Cómo es? Lo ponemos en una superficie de metal o estas cajitas, ¿viste? Los envases reciclables. Sí. Bueno, sirven para contener la laca. Un pincel para laca o un rodillo de goma espuma de alta densidad. Y lo que vamos a hacer es aplicar en forma pareja y uniforme la laca, ¿sí? Llegando bien a todas las esquinas, ¿sí? A todos los lados. ¿Puedo pasar más de una vez el pincel por el mismo lugar? No, sí, sí, eso sí. Pero se autonivela, no tenemos que poner demasiada cantidad, ¿sí? ¿Ves? Esta es la forma de pasar. Parejito, sin hacer demasiada presión, porque si yo hago mucha presión, estiro demasiado el material y eso no me conviene. Bueno, no lo voy a seguir porque no tiene sentido. Una vez que termine con esto, lo que hago es dejar secar 24 horas o dejo secar 3 horas a que se seque bien el material y después lo pongo en el horno a una temperatura de 150 grados, 6 minutos, 10 minutos máximo. Pongo, prendo el horno a 150, 10 minutos. Y una vez que se enfrió, lo saca, se enfrió, ahí ya puedo trabajar. Con eso acelero el trabajo. Perfecto. Y una vez que se secó o que lo puse en el horno, queda una superficie brillante. ¿Ves? Yo acá traje a propósito esta parte que no tiene laca, que está opaca, y esta parte que tiene la laca, el polímero para sublimar. Y ya traje una parte que está sublimada, ¿sí? Así armamos, porque lo que vamos a hacer en realidad es el marco del espejo. Y vamos a sacar esto un poquito y lo que voy a trabajar con las láminas para sublimación de Eterna, ¿sí? Esta es una de ellas de la serie de la línea texturas, hay 80 nuevas láminas. Así que las pueden ver en la página. ¿Qué hago? La lámina la voy a poner sobre la superficie a sublimar, ¿sí? Y con la plancha caliente, como sublimó cualquier superficie, voy a trabajar haciendo presión, ¿sí? Sí. Y la plancha caliente. Viste que con Rosana decíamos que cada plancha es un sonido. Son bonitas. Entonces voy a ir probando, fíjate que falta, entonces voy a poner siempre, claro, yo voy desde lo poquito, o sea, no voy con la plancha muy, muy caliente porque puedo quemar la laca. Entonces voy. De a poco, vamos probando. Voy probando, exactamente, Gaby. Muy bien. Si Mónica, ¿me puedo decir algo así? Dale. Ah, tengo un segundito. ¿Cómo no? Mientras yo sublimo. Les quería mostrar, bueno, ¿saben cuántos modelos? 80 nuevas, pero ya había, claro, pero ya había. 80 nuevas, pero saben, acá, miren, miren, estas, estas son divinas, miren, esta, 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 me encanta. Hay una, mira la de la japonesa, mientras yo, o hindú, mientras yo sigo sublimando acá. Una más linda que otra. Lo que tenemos que hacer es que no se mueva la lámina, que no se desplace, ¿sí? No se debe mover. Exactamente. Si suena el teléfono, no voy. No, no voy, no voy, porque si no, me saldría la imagen doble. Ah, acá está la oriental, que nos mostraba Mónica, ¿eh? Preciosa. Mira lo que está. Esa sobre madera, después le podés poner. Divina. Le podés poner dimensional dorado. La podés hacer un buen cuadro. Bueno, ahí creo que ya está. Y aparte, me acuerdo de otra cosa. Muy importante. Cuando ustedes ven este color, en realidad, saben que les queda, cuando están sublimando, saben que le queda más fuerte, ¿eh? Exactamente. Como pasó en el caso de la lámina que está usando Mónica. Fíjate la lámina y fíjate eso. Y yo tenía una cortadita. Bueno, lo vamos a hacer con esto. Lo que tengo que hacer es que no se monte sobre la otra. Claro. A ver. Claro. Vamos a hacer un pedacito acá. No sé cómo estamos de tiempo, pero después lo que te quiero mostrar... Nunca, nunca tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo, entonces, bueno. No, hablas mucho, Mónica. Entonces, una vez que sublimamos estas dos partes, lo que vamos a hacer es, y después si me queda tiempo, sigo. Bueno, pongo un espejo y pongo un marco al que le hice un desgastado abajo y trabajé con los colores de la lámina, con el zambayón y con un color ocre debajo. Acá me faltaría... Qué rico el zambayón. Bueno. Sí, pero este no lo comas. Se come. Mientras vos les mostrás la revista, si querés, yo termino de sublimar. Acá tenemos siempre mucho trabajo. Sí. Les comento, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Yo termino acá. Recuerden, la revista de Eterna, Blanco Magazine, la van a encontrar en todas las artísticas del país. En las mejores artísticas. En las mejores, me declaramos, la que va a construir. Lo que deben hacer, si el señor librero no la tiene, es llamar por teléfono a Eterna y decirle, las señoras me están pidiendo la revista de Eterna. Blanco Magazine y el director nos está haciendo señas de corte, mientras yo después le pregunto, le preguntamos, Espejito, Espejito, ¿quién es la mejor sublimadora de la República Argentina? Hay mucha. Mónica Gottfried. Hay mucha. Es la mejor y es de Eterna. Así que ahora le podés preguntar a ver qué te contesta. Ya batiste récord, ¿eh? Es el de sublimado. Sí. Me parece que sí. Mejor sigo sublimando. Y acá en Artes. ¿Vos seguís sublimando? Dale. Bueno, vos preguntale a ver qué nos dice. Nosotros continuamos sublimando con Mónica Gottfried y mucho más Artes.